Bueno, la verdad que sí, venimos trabajando mucho, venimos con mucho compromiso, destacamos en todo momento de parte de los empleados, de parte de los funcionarios, creo que hemos logrado conformar un buen equipo de trabajo, donde sí, seguramente el día, sobre todo en el grupo de funcionarios, trasciende mucho más en horas de trabajo que lo que por ahí se ve, nos lleva muchísimas horas, pero bueno, creo que esto es lo que nos permite ir organizándonos, es cierto, las demandas son muchísimas, a veces nos sentimos tal vez desbordados, pero bueno, ahí estamos al pie tratando de dar respuesta lo más rápido posible. Exacto, recuerdo a principios de este año cuando hicieron ese análisis de cómo encontraron el municipio, hoy con el correr del tiempo, ¿cómo está Villa Liza? ¿Cómo está la municipalidad? Bueno, la verdad que la situación no ha mejorado tanto, nos vamos dando vuelta, vamos tratando de trabajar lo mayor posible, sí tenemos todo el parque de maquinaria tal vez con mucho problema, que es lo que a veces en el día a día nos demora un poco por roturas, bueno, sabemos que son muchísimas máquinas que tienen muchos años de trabajo, a los cuales tal vez no se les puede pedir más que el rendimiento que están brindando, bueno, pero en función de eso tratamos de dar respuestas. Y bueno, y el tema presupuestario, Villa Liza no es ajeno a la situación de la provincia, no es ajeno a la situación de la Nación, así que vamos tratando de optimizar el uso del presupuesto y llevando la respuesta en algunos sectores lo más rápido que podamos. Exacto, esto no quiere decir que no se va a gestionar, que no van a venir obras, que no se va a hacer, sino que optimizar los recursos, lo que cuenta hoy el municipio, tratar de exprimirlo, pero sabiendo de que, bueno, es muy difícil la situación como para invertir. Está igual, tratando de obtener el mejor rendimiento de lo que tenemos y bueno, permanentemente ya ni bien ha terminado el periodo de recesos en lo que es provincia, en lo que es Nación, estamos gestionando, de hecho ya hemos viajado a Paraná varias veces, hemos viajado a Buenos Aires, estamos en contacto permanente con funcionarios desde las distintas reparticiones, presentando proyectos, sabemos que estos proyectos a veces no tienen resolución inmediata, pero bueno, hablando con funcionarios, hablando con distintas reparticiones para poder estar a la altura y primero presentar todas nuestras necesidades en función de esos proyectos, algunos que ya estaban elaborados, con los que estamos trabajando particularmente y rápidamente armando nuevos proyectos. Exacto, independientemente de la situación financiera que sabemos que es global, de todo el país, al momento en el cual van a gestionar o van a Paraná, en el Estado de Buenos Aires también, ¿hay predisposición de cada uno de los ministerios, de la provincia y de la Nación para colaborar y es factible que se puedan dar en este tiempo? Sí, la verdad que debemos destacar eso, debemos destacar la buena recepción que hemos tenido, en todo momento nos sentimos escuchados, acompañados también en estas instancias de gestión, así que bueno, por eso seguimos todos los días insistiendo, seguramente ya seremos un poco la figurita repetida, pero bueno, de eso se trata, es de golpear puertas todos los días, y bueno, tenemos mucha confianza en que en esta forma de gestión en conjunto vamos a poder lograr los proyectos para nuestra ciudad. Porque sabemos que hay muchos de ellos que por más que esté súper bien la situación económica del municipio, son inalcanzables hoy para ejecutarlos desde el presupuesto municipal. Gracias. Gracias por ver el video.